¡Luchas! La comunidad de lucha libre está en los mejores luchadores y que pueden competir con cualquier luchador aquí en México o en el extranjero. Hoy lo demostré, la verdad. Estoy súper contento, no me la creo. Y pues bueno, este campeonato va dedicado para mi empresa que confió en mí, para toda la gente que confía en mí. Usted es prensa por todo el apoyo y también para una persona súper especial, que es mi señor padre. Que gracias a él, hoy en día soy un Atlantis, yo no soy un campeón de ROH. Atlantis, desde el 2013 no había un cambio de campeonato que no sea del Consejo de Arena México, Nakamura contra la Sombra. ¿Qué te hace sentir que hoy tú, después, 11, casi 12 años después, haces eso? Bueno, que grandes estrellas vengan, como en la sombra, Nakamura vengan aquí, Tanahashi, Naito. Y que ellos quieran venir a enfrentar a luchadores mexicanos. Soy Kai Fletcher, que es un luchador que viene empujando muy fuerte en AEW. Ha hecho las cosas súper bien, no por nada era campeón. Por eso te puedo comparar con un joven, con un junior, con un Atlantis junior que quiere crecer, no nacionalmente, sino internacionalmente. Y como lo dije, no quiero que este nombre tenga barreras. Las quiero expandir a nivel mundial, defendiendo la barrera del Consejo General de Lucha Libre en mi dinastía, que es Atlantis. Atlantis junior, continúan las alianzas, tanto como con AEW, Reino of Honor. Ahora vamos a Chris Jericho aquí, también por ahí hay historia con Chris Jericho. ¿Te gustaría, no sé, también algún mano a mano o algún campeonato con AEW? Sí, claro que sí. Creo que el Consejo General de Lucha Libre tiene alianza con las mejores empresas. Entonces nosotros, luchadores mexicanos, tenemos que aprovecharse de ese tipo de oportunidades. Entonces, el que venga a Chris Jericho, pues bueno, una leyenda, ¿no? Ya tuve la oportunidad de enfrentarme a él. Y así como Kyle Fetchum vino aquí a México y ahora tiene una oportunidad allá, quiero que Chris Jericho me dé una oportunidad aquí. Y demostrarle que en verdad le puedo ganar a una leyenda, a un ícono de la lucha libre como es Chris Jericho. ¿En quién venga? No importa. Will Osprey, Ocada, no importa. Creo que cualquier, cualquier luchador del Consejo Mundial puede darle batalla a cualquiera. Atlantis junior, ¿qué tan grande es la victoria de esta noche? Porque lo veíamos desde el previo, la gente se conectó contigo de inmediato, no le podías fallar. Y sobre todo, una leyenda en tu esquina dándote consejos. Había muchas razones para no fallar esta noche. Así es, tú lo mencionas, no le podía fallar a mi gente, a mis paisanos. Y pues bueno, con todo el grito que gritaban México, Atlantis, pues bueno, aquí está. Me inyectaron muchísima energía. Y pues bueno, toda esa gente que todavía no cree en mí, pues bueno, me sigue picando en la casta para sacar el potencial. Arriba del ring, yo lo demostré enfrentándome a un gran luchador, lo reconozco, tiene todo mi respeto. Y me gustaría seguir enfrentando a él en cualquier parte del mundo y a cualquiera. De verdad, este es algo único que la gente venga y apoya a los mexicanos. De verdad, no tengo palabras. Muchas gracias por todo el apoyo hoy en este bien espectacular. Lo habías dicho en ocasiones anteriores, generar algo en el público, sean abucheos, sean aplausos. Hoy te echaste al público con la batalla que diste a la vuelta. Así es, no importa. Creo que el generar esa actitud, ¿no? De los aficionados, un grito, un abucheo, creo que es súper importante, ¿no? Atlantis, yo no entro a un ring y genera esa actitud, entonces creo que es algo súper importante. Creo que no paso como un luchador del montón. Entonces, pues bueno, creo que estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy dando unos pasos muy firmes dentro de la lucha libre. Y lo vuelvo a mencionar, no necesito a nadie. Creo que los consejos que me han dado todos mis profesores, mi padre, siempre los llevo a cabo. Y hoy en día, por eso, soy campeón de ROH. Y es que hay gente que no confía, pero hoy es esa prueba de decir, aquí está Atlantis Junior, tengo calidad, soy campeón. Y hasta sé hablar inglés, sé hablar ante un micrófono, que es lo que a veces al mexicano le hace falta para trascender en la parte internacional. Sí, claro, creo que los idiomas es súper importante, no nada más en la lucha libre, sino en cualquier. Si eres ingeniero, doctor, creo que es súper importante, te abre muchísimas puertas. Pues bueno, también creo que agradecerle a mi padre, porque es un príncipe, me da unos grandes estudios. Y hoy en día le estoy sacando provecho. Entonces, si me necesitan en AEW, si me necesitan en New Japan, si me necesitan en el Consejo Mundial, como sea, en inglés, en español, intentaré hablar japonés, pero bueno, creo que es algo súper importante. Y pues bueno, toda la gente que me ha bucheado, yo lo sigo diciendo, es como una prueba. Nunca me van a derribar, de verdad, siganme luchando. Atlantis, por más luchas que le den, va a seguir en pie por muchos más años más. Entonces, pues bueno, me voy contento con el resultado de hoy. Es una victoria que tengo que festejar en casa. Atlantis también tiene un doble compromiso. Primero, defender el campeonato a nivel internacional, o también defender el legado de Atlantis. Sí, así es, creo que el legado de Atlantis. Mi padre hizo gran historia en Estados Unidos, también cuando él empezaba, mucha gente no sabe. Entonces, pues bueno, es un legado súper pesado, súper importante en la lucha libre. Pero como le he dicho, cuando me pongo esta máscara, lo disfruto al 100%, no me pasa, no me pesa para nada. Estoy concentrado en mi personaje, en mi carrera. Entonces, pues bueno, mi padre lo llevó a lo más alto, yo lo quiero llevar todavía más. Sé que es un proceso largo, pero creo que lo estoy logrando y eso me pone súper contento. Muchísimas gracias.